A mí me quitaron la casa, yo voy a pagar dos años Y yo lo único que quiero es que mi hija esté allá con usted Y que Dios permita y usted algún día me perdone Dime qué pasó Se amaron el avión que te llevaba hacia el cielo ¿Maya Arlene? Es un problema que está pasando y tenemos que resolverlo ¿Tenemos? ¡Ay, gana esta! ¡Qué belleza con Z, mamacita! ¡Sí, déjamelo, Landa! ¡Déjamelo, Lando! ¡Párate un mundo entero! Eh, qué pena, niña, pero yo me tengo que ir a hacer un viaje para más muy lejos y... Pues váyase, pero yo no me pienso ir hasta que no tenga los 10 mil para ayudar a mamá, ¿right? ¿10 mil pesos? 10 mil dólares ¿Dólares? Mi amor, ya me voy a hacer la entrega En mi camioncito que va solito, rueda que rueda América es el norte, la cabeza de todos Y yo tomo el hundillo mía Que mi Dios pide, que pide mi regreso Y aunque voy muy lejos, yo nunca me pierdo ¿Y eso qué es? Es morcillita, mamacita, pie, vegetariana, mi amor Disgustible ¿Qué? Me voy a tripitar el short drive, hombre ¿Crees que pelada? ¿Vamos a jugar o qué? Vamos donde estos jugadores de allá Y ya les aposté todo lo que traje Mayarlín, por favor ¿Cuánto tiempo llevo yo sin jugar esta joda, hombre? ¡Y mira! ¡Y mira lo que pasó! Si no audito fuera que yo siguiera amándote Si no, se acabaría mi orgullo ¿No es que escucho? ¿Vieron qué? ¡Qué linda! 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 Tú vas a ir al torneo de sapo que van a hacer este año Esos 80 milloncitos ya tienen dueño ¿Estamos claros? Es la vida una escuela donde nunca nos graduamos No quiero una experiencia ni de amores ni fracasos Como argolla del destino en cualquier juego de sapo Pasamos al abismo de mentiras y de engaños Entonces, si eres el rey del sapo En la vida hay conocidos, pero pocos son los francos Sé contar a mis amigos en los dedos de las manos Aunque tengo mil defectos, si me caigo me levanto Y aunque nunca tuve estudio, pero soy el rey del sapo Aunque tengo mil defectos, si me caigo me levanto Y aunque nunca tuve estudio, pero soy el rey del sapo Pero bueno, la frita Y les cuento que la otra es mejor limpio ¡Oh, ya!